Nosotros estamos con un presupuesto que para el año 2019 la totalidad de los gastos corrientes se están financiando con recaudaciones. La totalidad de los gastos corrientes, incluyendo el pago de intereses, se está financiando con recaudaciones. Estamos hablando de que la estimada de recaudación son 687 mil millones más donaciones suben a 689 mil, 690 mil millones. De ahí estamos pagando todo el gasto corriente y una parte del gasto de capital. Nosotros no estamos endeudándonos para pagar gastos corrientes. Estamos endeudándonos para pagar el porcentaje de gasto de capital que no cubren las recaudaciones y para refinanciar los vencimientos, porque tampoco podemos ser un país exportador de capital. Estamos haciendo un manejo responsable del presupuesto, atendiendo las necesidades de la población, asignándole a educación lo que nunca se le había asignado, de manera consistente cada año, por un lado, y asignándole a salud lo que nunca también se le había asignado. Si nosotros nos situáramos antes del 2012 y le asignáramos a esas funciones, lo que tradicionalmente le asignaba, desde los últimos 20, 30 años, antes del año 2012, nosotros estuviéramos asignando a la educación un 2% del PIB, 1.8, 2, 2.1, y a salud 1.4, 1.3, 1.2. En ese escenario nosotros no tuviéramos un 1.7 de déficit, si estuviéramos otra posición, pero estaríamos marginando a una población que está necesitando que se le dé acceso a educación de calidad para poder insertarse en el mercado y a salud de calidad también. Y eso es lo que el gobierno está haciendo, de manera responsable, por eso debemos seguir endeudándonos hasta tanto la presión fiscal no pase al nivel que debe estar, que deberíamos como país situarnos más cerca del promedio de América Latina, y no con esa diferencia tan amplia.